Lo que le gusta la cerveza, que le bate la mano así, que le bate la mano así Porque este tema, se llama, mi fiel compañera Gabriel, quien empieza más o menos así Dice, con la mano y tu sache, con la mano y tu sache Suena, 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 suena mejor Dios, suena mejor Dios Con la mano arriba haciendo palmas Solo quiero tomar el borracho de mi corazón Para seguir ahogando penas, puedo calmar este dolor Siempre he acompañado de mi fiel compañera Que me tiene aquí borracho, aquí borracho por ella Que me tiene aquí borracho, aquí borracho por ella Voy a amar y me da yo la palma, la palma no vas a ver Y cuéntate a mi torno de Cristian Y dice, tengo un borracho, tengo un borracho, aquí borracho por ella Pero ahora estoy hablando de mi querida borracha Yo me borracho, aquí borracho, aquí borracho por ella Pero ahora estoy hablando de mi querida cerveza Mi querida cerveza Y todo lo que quiero por la palma es allí Todo lo que quiero por la palma es allí Solo quiero tomar el borracho de mi corazón Para seguir ahogando penas, puedo calmar este dolor Siempre he acompañado de mi fiel compañera Que me tiene aquí borracho, aquí borracho por ella Que me tiene aquí borracho, aquí borracho por ella Y dice, tengo un borracho, aquí borracho, aquí borracho por ella Pero ahora estoy hablando de mi querida cerveza Tengo un borracho, aquí borracho, aquí borracho por ella Pero ahora estoy hablando de que Que me tiene aquí borracho, aquí borracho por ella Para todos los pibes del coche Seguro van a escuchar esta grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!